Bueno, nos encontramos en esta mañana aquí en Plaza San Martín, donde, como ya se había anunciado, iban a estar vacunando. Bueno, Brenda y Day, que están aquí presentes, nos van a contar, bueno, qué se está vacunando, qué vacuna, hasta qué hora, bueno, todo lo que la gente quiere saber. Bueno, buenos días. Estamos vacunando antigripal y antineumocóxica, las dos vacunas, la Prevenar 13 y la Pneumo 23, y la antigripal se paga en 2021. Estamos de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy y mañana acá en la plaza, y viernes y sábado vamos a estar en la Diagonal. ¿En el mismo horario? En el mismo horario, siempre de 10 a 14. Bueno, contanos un poco, ¿se acercó mucha gente ya? Se acercó mucha gente, sí. Y, por ejemplo, ¿pueden vacunar entonces hoy mismo las dos vacunas, aunque sean diferentes? Sí, sí, podemos vacunar las dos, antigripal y neumonía, en el mismo momento. Si traen la orden los menores de 65, muchísimo mejor, o si traen sus carnecitos viejos para ver cómo es el esquema y poder completarlo. ¿Desde qué edad se pueden acercar a vacunarse? Se puede acercar todos, los menores de 2 años, los mayores de 65, eso va sin, no requerimos nada, sin orden, sin nada. Y lo que está en el medio, sí, se vacuna, mayor de 3 años a 64, con orden médica. Con orden médica. Bueno, con respecto a si alguien se vacunó con la vacuna contra el COVID hace poquito, ¿cómo tiene que hacer? Tiene que esperar 15 días y poder vacunarse de cualquier otra vacuna, no solamente con antigripal y neumonía, cualquier otra vacuna que se tengan que hacer, tienen que esperar 15 días después del COVID. Entonces, esto es importante, ¿no? Van a estar hoy y mañana aquí en Plaza San Martín, sábado y domingo, en La Diagonal, sí, sobre todo si el tiempo los ayuda. Sí, nos acompaña el tiempo, sí. Bueno, chicas, muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo que hacen. No, gracias, gracias a ustedes. Chau.